Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo una clase de introducción al conocimiento de la sociedad y el estado del programa UA21. Vamos a hacer un repaso sobre el libro Breve Historia Contemporánea de la Argentina de 1916 a 2016, el libro de Romero. El día de hoy vamos a hablar sobre la década de 1966 a 1976, conocida como dependencia o liberación, en este libro de Romero. Ya sabes que si quieres recibir el resumen completo de la materia, solamente tenés que suscribirte a mi canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para que te lo pueda enviar sin ningún costo. Bien, en esta década de 1966 a 1976, conocida por Romero, nombrada por Romero en su libro como dependencia o liberación, tenemos que tener en cuenta que como aspectos generales, en todo este tiempo hubo una prescripción del peronismo y Perón para después finalizar con una proscripción de Perón a partir del 1973 y finalmente el fin de las proscripciones y el último gobierno peronista. Bien, los primeros tres gobiernos fueron régimes no democráticos. El primero de ellos, de Onganía, que duró desde 1966 hasta 1970, hay que tener en cuenta que un amplio consenso acompañó al golpe. Mucha gente estaba de acuerdo con la llegada de este militar al gobierno. Ni bien asumió Onganía, se dieron una serie de profundas contradicciones entre corporativistas y liberales. Si bien todos estaban de acuerdo en que Onganía, que era un hombre autoritario, debía ser el presidente, dentro de su propio gobierno no coincidían en la forma de enfrentar los desafíos que tenían que enfrentar. Lo primero que buscó Onganía fue reorganizar el Estado, hacerlo fuerte, con autoridad y recursos y controlable desde su cima. La primera fase de su gobierno fue un shock autoritario. Se disolvió el parlamento y los partidos políticos. No solo eso, también se vendieron todos los bienes de los partidos políticos y de los sindicatos para dar fe de la irreversibilidad de este gobierno. Se redujo de manera drástica el personal de la administración pública y la protesta sindical fue acallada con violencia. Krieger-Basena, que fue el ministro de Economía, fue un ministro liberal. Se estimuló la eficiencia general de la economía, se desnacionalizó la economía y la balanza resultó favorable a los grandes empresarios. En 1969 se produce el Cordobazo, que estaba sesgada por un activismo estudiantil y obrero. Fue un violento enfrentamiento y donde finalmente intervino el ejército. En esta época es donde se da la primavera de los pueblos y se empieza a pensar que todos los males de la sociedad radicaban en el poder autoritario. En 1969, después del Cordobazo, se nota la impotencia frente al desafío social y un gran impacto en el área económica. Es decir, el shock autoritario sirvió durante los primeros dos años de su gobierno. Después, ante la falta de corroboración en materia económica, el gobierno de Onganía cae. Es sucedido por Levington, que tiene otras ideas. Se cambia el liberalismo por el corporativismo. Surge el compra argentino, la argentinización del crédito. Y pensaba, en cuatro o cinco años, crear las condiciones para una salida política adecuada hacia una democracia auténtica. Obviamente, no lo logró. Proponía la caducidad de los viejos partidos políticos y creación de partidos nuevos. Manifestó consignas antiimperialistas. Reflotó la CGT. En 1970, la llamada Hora del Pueblo, empezaron a pedir por el fin de las proscripciones, el respeto a las minorías, a las normas y una política económica nacionalista y distribucionista. En 1971, llega el anuncio al poder y se restablece la actividad partidaria. Excepto, aún, el partido de Perón y a Perón. Empiezan a surgir discrepancias sobre cómo enfrentar a las organizaciones armadas de la izquierda que se habían radicalizado años anteriores y que también descreían de la democracia. Y es allí donde las fuerzas armadas inician la represión ilegal. Se disolvió el Ministerio de Economía. En 1972, Perón regresó al país por unos pocos días. Dialogó con el jefe del radicalismo. Cultivó su imagen pacificadora. Y surge la idea de Cámpora el gobierno, Perón al poder. En 1973, finaliza la proscripción del peronismo. No así de Perón. Y Cámpora es elegido con el 50% de los votos. Su gobierno dura apenas unos meses. Se liberan presos políticos. La economía del país es medianamente satisfactoria. Crece el sector agropecuario pampeano. La industria llega a tener estándares internacionales. Y el Estado sigue siendo intervencionista. A los pocos meses de electo, tanto Cámpora como su vicepresidente renuncian. Convoca nuevamente a elecciones sin la proscripción de Perón y del peronismo. Y Perón gana las elecciones con el 62% de los votos. Su gobierno se iba a basar sobre tres bases. Un acuerdo democrático, un pacto social y una conducción más centralizada. Hay que tener en cuenta que el pacto social funcionó mal desde el principio. El Estado seguía siendo intervencionista, nacionalista y distribucionista. Por lo que aumentaron los gastos. Sufrió las crisis cíclicas habituales. Se centralizaron los sindicatos. Y la agitación gremial disminuyó en 1975. En esta época surge, se da también un acontecimiento nombrado ampliamente. Que fue el Rodrigazo. Que fue una devaluación del 100%. La gente perdió su poder adquisitivo. Una alta inflación. Cayó el consumo. Y ya aquí es donde surge una guerra de aparatos. Asesinatos, por un lado, de las organizaciones terroristas. También de la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina. Y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ya se encontraba desde 1974 en Tucumán. Ya en esta época hay que tener en cuenta que prácticamente nadie, nadie creía en la democracia. En 1975, el Ejército asume la tarea de reprimir la guerrilla a través de un decreto de Isabel Perón. Que había sucedido a Perón después de su muerte. Un decreto que decía que el Ejército debía aniquilar a la guerrilla en Tucumán. Y en 1976, el grueso de la población recibió el golpe con inmenso alivio y muchas expectativas. Bueno, espero que este resumen te sirva. Ya sabes que si lo querés recibir en forma completa, solamente tenés que suscribirte a mi canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para recibirlo sin ningún costo. Espero que tengas mucha suerte.